A finales de los años 60, los conflictos entre la población puertorriqueña y la policía desembocaron en el asalto a la comisaría del Bronx. Desde entonces el barrio se llamó Fort Apache. La Fort Apache Band, fundada por los hermanos Jerry y Andy González, toma su nombre de estos hechos. Andy visita la que fue la casa de sus padres, donde él y su hermano Jerry crecieron. Aquí fue donde se fraguaron algunas de las más importantes descargas de los años 70, donde la tradición y la vanguardia, lo viejo y lo nuevo, sonaron juntos. Aquí vino a tocar con ellos de Sigilespi cuando apenas eran unos críos. El cuarto debajo de la escalera era el de Jerry y Andy. Jerry ahora ha vuelto a la tierra de sus padres, Puerto Rico. Jerry es el poeta maldito del jazz latino, el último pirata del Caribe. Nadie lo ha visto jamás sin su trompeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!